Hola que tal gente de youtube, hoy les dejo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Frank que si, que salió en el equipo TOTS, es una carta de nombre les digo bastante, bastante buena encontramos que tiene 3 de skills, por ahí puede ser lo peorcito de la carta, no es tan malo pues, pero puede haber mejores 4 de pie débil, bastante bien ahí, elevado, elevado, bastante bien eso de elevado, elevado es suficiente para esa posición y aparte de que es un nivel de esfuerzo bastante destacado, la estatura mide 1.86, luego, ah 1.83 perdón, había visto mal, luego tenemos que hacer una carta que su tipo de cuerpo es average pero en game se siente, average o promedio, pero en game se siente distinto, no sé por qué se siente como si tuviera un tipo de cuerpo único y se lo voy a explicar un poco más adelante, vamos a ver las stats, en cuanto a stats tenemos como stats más destacadas del ritmo, pues 1.89 de velocidad sprint, pero de una aceleración 82, pero aún así el ritmo es balanceado, no, de igual forma yo creo que esta carta lo que él tiene que poner sí o sí es catalizador sombra podrías ponérselo si no confías tanto en las stats defensivas de este jugador, pero honestamente yo le pondría catalizador, no requiere sombra, incluso le pondría cazador pero si tienes que subir lo máximo posible el ritmo, no porque sea lento sino porque es lo que más le puedes subir, no si llegas mucho con él a áreas ofensivas, pues ponle cazador, si no tanto ponle, yo te diría catalizador en cuanto al tiro, tiene buen tiro realmente porque tiene una potencia de 99, un tiro largo de 93 posicionamiento de 89, no está tan mal, finalización es de 78, pero hay que entender que es una carta pues que no es delantera en nada, entonces en tiro realmente es bastante bueno pase también muy completo porque es un doble 99 en pase corto y pase largo con un centro de 84 y una visión de 89, lo más bajo es la curva que sí ayuda pero no tanto, no es muy importante, sirve más en pases bombeados o algo así pero para la posición no importa mucho y el tiro libre que pues eso no importa dribbling, encontramos estar súper destacadas de dribbling y lo más bajo es un 82 en agilidad que para la estatura está súper top, está súper top la verdad luego en defensa lo más bajo un 80 de cabezazo pero en lo demás es un 87 de tackle la verdad también son muy buenas estas de defensa, muy destacadas y en físico es lo más brutal esta carta, todo 99 excepto el salto que es 92 que ya es bastante para la carta una vez dicho esto, vamos a ver qué rasgos tiene la carta en rasgos encontramos simplemente jugador sólido pero es un rasgo muy bueno, ya lo he comentado que para mí estas cartas que tienen jugador sólido, todos los partidos terminan al mismo nivel es como, yo creo que es el rasgo que es el counter, el handicap vamos a meter aquí los clips y a seguir hablando de la carta honestamente, de una vez les digo, es una carta espectacular es una carta que vale 584 mil en Xbox, 620 mil en Play está barata, yo la veo, entiendo que al aspecto de los links pero tampoco son malos links, yo no veo una desventaja en los links porque si bien consta de Marfil no hay tantos jugadores está Gerviño si te lo hiciste por ahí en Milan si hay, porque está Teo Hernández está, no sé, Donnarumma y varios, ya lo voy a mencionar más adelante como yo creo que son jugadores para darle link a esta carta la única desventaja que le encontré realmente esto es para destacarse, única desventaja que le encontré a esta carta las 3 de skills, porque si esta carta fuera como vida que tiene 5 o tuviera 4, te daría, ya sería perfecta la carta o sea, pero estoy hablando en serio, me sorprendió para bien la carta o sea, sería lo que es perfecta, perfecta porque es una carta que tiene una incorporación al ataque brutal vamos a empezar, es que hay mucho que decir esta carta porque es realmente muy buena, si quieren darse una idea en general esto lo voy a decir así muy al aire es muy similar a Vieira y me refiero a Vieira Vieira Prime o sea, un Vieira Tocho un Vieira 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 sí, los íconos siempre tienen un plus o sea, sí, los íconos siempre van a ser un poquito mejores porque Vieira es un poquito mejor porque es más alto, se nota más alto en game Vieira por eso es un poquito mejor y es, no sé aunque tenga los 2,99 de fuerza la fuerza de Vieira siempre es como ya saben, los íconos tienen un plus pero se siente muy similar a Vieira y realmente sí le compite empecemos por las ventajas que son bastantes el posicionamiento me pareció que es un posicionamiento de locos y el alto al alto se nota se nota para bien porque baja y cubre hasta atrás o sea, hasta el fondo no ocupas estarlo moviendo tu mano normalmente se coloca súper bien defensivamente y algo que me sorprendió es que atacaba y a pesar de ser un pivote defensivo subía y se colocaba en los bordes del aire para las segundas jugadas daba pases llegaba a rematar y tú no notas hay jugadores que te llegan a rematar pero luego dices ay, ojalá no subiera tanto porque me ha desprotegido atrás o cartas que se quedan tan atrás dices, ¿por qué mi medio de contención no sube para apoyar? esta carta hace eso bien o sea, está siempre donde debe estar nunca dices ¿dónde está? que sí, siempre está la fuerza luego obviamente es brutal es una fuerza de locos es un toro o sea, le gana a todos por físico los desplaza los mueve sobre todo para media cancha de esta FIFA es muy fácil competir con este que sigue porque se usan muchos mediocentros que no tienen tanta fuerza como Bruno Fernández por ejemplo no es tan fuerte hay muchos mediocentros que se usan este año que no son tan fuertes sobre todo los MC secundarios que usa la gente y con este que es muy fácil ganar la exposición luego el juego aéreo juego aéreo la verdad de 9.5 he probado jugadores que rematan mejor sobre todo más direccionados o sea, más que va mejor el cabezazo pero este jugador te gana casi todos o sea, un 99% de balones los gana el problema es que no todos van tan bien dirigidos pero es cuestión de ni siquiera van mal dirigidos es cuestión de que no van super a gol todos o los los pases de cabeza si van bien los tiros a gol ahí podrían ser mejores intercepciones y robos de balón excelsos la verdad o sea no vas a tener problemas tiene un ángulo de robo de balón como le menciono siempre o zona de de robo de balón muy amplia en cuanto te acercas un poco al rival es muy fácil que te robe el balón no ocupas ni siquiera presionar el círculo o la B ojitos persona HD solo se hace el robo de balón o sea nada más con que defiendas con lo que defendemos todos de estar moviendo el jugador en semicírculos y te le acercas poquito al rival la roba el balón no ocupas hacer mucho tú lo cual es bastante bueno son robos de balones muy automáticos y si te ves en la necesidad de barrerte o de hacer la entrada es muy certero o sea un 90% de ocasiones te vas a acabar con el balón certeramente sin dejar rebote aparte las intercepciones son muy buenas las líneas de pase las cubre bastante bien y me refiero a que en cuanto te acercas a la línea de pase es muy fácil robar el balón mete el pie hace una animación para cortar el balón bastante buena el tipo de cuerpo no sé por qué lo sentí diferente lo sentí un tipo de cuerpo único porque a pesar de no ser un monstruo de alto se siente la presencia de física de la carta y eso solo pasa con jugadores que tienen por normal tipos de cuerpo únicos o algo así porque se siente que es una carta diferente no no puedo encontrar una carta que no sea icono que rinda sobre todo este año que no hay tantos rinda a la calidad que te rinde este MCD porque evidentemente es un MCD también lo puedo hacer como MC porque como mencioné pues llega bastante bien que es lo que voy a decir a continuación en el juego ofensivo me sorprendió la verdad tiene una muy buena llegada yo lo veo perfectamente puede funcionar como MCD o como MC como MC el tema es que no tiene 4 skills pero si tú no haces skills pues yo lo pondría porque tira bien la verdad es que tira bien o sea tira bien la verdad pasa sin problemas el ritmo es suficiente se mueve bien la carta que es un miedo que puede tener mucha gente la carta se gira bien se mueve bien se mueve similar a un Viera lo que me quería referir incluso un poquito mejor yo creo porque no sé lo sentí en un poquito mejor que Viera se mueve bastante bien no tienes problemas de movilidad con esta carta y aparte tiene muy buen control de balón entonces puede atacar bastante bien con esta carta tiene elevado en ataque perfecto es un MC de MC incluso como central lo podrías usar yo lo recomiendo no tanto de central pero si como MC de MC sobre todo que este año no se usan tanto porque casi no hay que es muy toro muy físico entonces es una carta diferente le pongo una global de 10 porque para mi es una carta demasiado buena honestamente incluso viendo las clasificaciones de FUTBIN a la gente le está encantando porque tiene 1600 pulgares arriba y solo 94 abajo que es difícil encontrar a alguien que tenga tan poco rechazo en FUTBIN para que se den una idea que si es una carta muy top vamos a concluir ya de manera un poquito más rápida para no hacer tan largo el video ritmo 8 es un ritmo normal suficiente para la posición tiro 7.5 me quiero referir porque es un tiro normal es un tiro bueno es que es un tiro bueno para hacer MC pero si tratamos de la estatus de tiro en general es un tiro normal o sea para hacer MC es bastante bueno el tiro en general o sea si incluimos tiro de todos los jugadores es un jugador bueno es un tiro bueno normal bueno entre normal y bueno por eso lo dejo entre 7 5 puede ser normal bueno para mi 8 es bueno pase 9 es un pase arriba del promedio bueno o sea muy certero los pases no vas a fallar prácticamente ningún pase la verdad prácticamente no falla ningún pase regate 9 no tienes problemas de movilidad con esta carta no tienes problemas de control de balón con esta carta no tienes problemas de compostura con esta carta de que te presionen y sientas que vayas a perder el balón para nada lo único que tenga porque no tiene 10 es porque no tiene 4 de skills y los jugadores con 3 de skills siempre se van a sentir un poco menos ágiles que los que tienen 4 o 5 de skills defensa 10 roba balón perfecto roba balón estilo de esos robos de balón que les mencioné muchas veces a mí en las revistas que me gustan estilo The Bridge Hummels Van Dijk Rubén Díaz que son muy certeros esta carta es muy certera defendiendo físico 10 es un toro le pongo un calidad precio 10 porque es barata la carta vale medio millón y si te salen rojos que yo creo que puede salir bastante yo si uso seria tienes que tener esta carta sí o sí a no sé que tengas un ícono si no usa seria es un poquito más diferente el tema porque los links vean hay buenos links como Teo Hernández y Tomori que para mí es el triángulo perfecto que puede ser para darle link a todos ellos que Teo es top que sí es súper top y Tomori es bueno pero el tema es que pues si Tomori puede darte un poquito el flojo por ahí si tienes algún ícono lo metería y aparte tienes que gastar bastantes monedas porque Teo es caro para darle química no este que sí creo que Tomori también anda como por 200 mil monedas o sea te saldría como un millón de monedas en total a hacer los links para que sí entonces es muy caro sí tiene un problemita con los links pero tampoco me parece tanto porque con las cartas que salieron hay mucha gente que está usando sería una alternativa no hay no hay en toda la serie un pivote defensivo a este nivel un pivote defensivo puro está el caso de Vidal que es un poquito más box to box pero también es muy físico y para mí si quitamos las 5 skills que las 5 skills le dan un plus a Vidal para mí con las 5 skills hace que las dos cartas estén al mismo nivel pero si quitamos las 5 skills que sí es mejor que Vidal evidentemente la alternativa que pues que ver Varela que es gratis y es una muy buena carta la verdad tiene buenas stats es más box to box pero aún así tiene muy buenas stats pero pues para mí que sí evidentemente es un poco mejor ¿no? es una carta que recomendaría sí la recomendaría si usan seriadas y lo van a usar titular evidentemente para que la prueben y pues bueno gente hasta que está el video de hoy dejen su like comentennos que estés perdiendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción en Instagram que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y te invito a que si es la primera vez que ves uno de mis videos te suscribas al canal comparte este tipo de videos para llegar a más gente y dejes tu me gusta y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!